Buenas tardes gentecica, me voy a hacer la compra Voy a hacer la compra semanal Porque no tenemos de nada, no tenemos huevos Ni leche, ni nada Así que voy a ir al Colrite Uy que se me va, el trípode este que compré Que se pega con una ventosa Al cristal Ya no va bien, ya le hemos dado tanto trote Hay que renovar aparatejos De grabar Se me va, se me va Y claro, como yo no puedo estar mirando Ni me entero cuando se va Bueno pues eso, está cayendo Un diluvio como podéis ver El propio teléfono os enseña Está lloviendo un poco de super tormenta repentina Y eso Voy al Colrite porque allí está barata la leche Tengo que comprar leche Del bebé también Que allí estaba como un par de euros más barata Cuando la compré la última vez Porque en otros supermercados la he visto a 16 o así Y yo la compré a 14 No soy comprar dos potes Voy a comprar dos potes Y así tengo Para este mes y para el que viene Voy gastando un pot al mes Y como tiene 4 Como ha cumplido 4 meses Pues eso Luego a los 6 meses Creo que se cambia a la leche 2 O sea, esta es la leche número 1 Ya se ha ido Nada, que quiero enseñaros el paisaje Bueno, mirad que manera de llover Está lloviendo muchísimo Pero un mojotón O sea, está lloviendo un rollo inundación ¿Qué pasa ahora? Que tengo que limpiar en velocidad ultrasonica A ver si me oigo el ruido de la lluvia A mí me encanta, me encanta que llueva Me encanta cuando hace sol Pero me gusta mucho cuando llueve también No sé Me parece bucólico Bueno, gente Sí que aquí estoy A ver por dónde empiezo Aquí está la zona De De ofertillas Mirad, aquí tienen muy buenas Las vinagretas de ensalada Y la que tenía se me ha gastado Voy a probar esta De mostaza Que está bien de precio Bueno, el primer pasillo Es de las porquerías La marca esta de Bridei Es la barata de aquí Y tienen cosas que están Bastante bien de precio Y nada He comprado porquerías Varias gozos Galletas de chocolate Les he comprado esto Que me han dicho Que les lleva algún capricho Y nada Y aquí con hambre es lo peor Porque tengo un mogollón de hambre La verdad Mirad, estas Están súper bien 78 céntimos Y los Y estos 99 céntimos Los bizcochitos Voy a coger una de cada Por eso está bien tener De reserva De despensa Y estas vienen en cajas de dos Pero son 98 céntimos cada una A ver Quiero llevar café soluble Porque por las mañanas A veces 5 euros Súper oferta Porque es muy caro esto Lo que pasa es que claro No sé si será con la tarjeta Con la tarjeta de aquí Que no tengo No lo sé Yo creo que sí Porque no hay más que un precio En estos pone dos Y creo que este es el precio Con tarjeta de aquí Pero cuando hay solo uno Supongo que ese era el precio Para todo el mundo He cogido dos Y esto que son Cofit Café Filtro Filtro De café A ver Cosas de sopas Hay un mogollón de sopas Y ahora aquí Cosas de picnic Me ha llamado la atención Esta bolsa Que pone Zero Cool Box Para mantener el frío Está muy guay Vale 5 euros Y aquí Pues Cubiertitos de estos Hay minis Mirad que monos Cosas para Take away Para comer fuera Papel albar Me ha pedido Racing 24 euros Pero es un super rollo ¿No? Ahí hay uno más pequeño Es que esto está más barato En el action Pero como no tengo pensado Ir Voy a coger este De 1 euro 49 ¿Qué más? Lo que es que Lleva bocadillos Al trabajo La leche de bebé Aquí ¿Veis lo que os digo? Está 14,46 Es mucho más barato Que en otros sitios Así que voy a coger dos Mirad He cogido estas salsas Que ya vienen preparadas Para un pescado Que trae Así del trabajo Que viene sos O sin salsa ni nada Y vale un 85 céntimos Muy barato A ver cómo está el tomate Frito 59 céntimos Creo que está bien Voy a llevar Aquí lo único Que encontramos Es este de Heim Ah bueno Creo que hay de Marta Blanca También en En el Carrefour Puede ser Creo que sí Mira hay una sección De libros Y hay libros De lectura también Para cuando aprenda A leer En neerlandés El otro día Me estuve enseñando A ella La pronunciación De las vocales Es súper complicada Bueno De este pasillo Está todo mucho más barato En el acción Y creo que tampoco Nos hace falta nada Bueno aquí están Las cosas de bebé Tienen precios Bastante cariños Pañales Creo que no me hacen falta Sí voy a comprar Para el bebé Porque me queda Medio paquete Y este consume Muy rápido Ah y estas jardineras Quiero comprar Para poner fuera De mi casa Pero quiero elegir Unas monas Estas así marrones No me hace mucho tilín Mira esto que bueno Que es para jugar Los niños Para cocinar Vale 12 euros Súper bonito Es como de plástico Y este tren Es del mismo material Y esto de los helados También súper mono Me ha gustado este Como que hace para cocinar Este es de playa Piscinas Piscinas Luego llegarán Los tiempos De las pistolas De agua Y todo eso Mirad que curiosa Esta crema Creme de trayón A ver si alguien Sabe lo que es Wier creme Euter creme Wier Esto lo tengo que traducir Porque cuando hacen Marca blanca de algo Es porque se usa mucho Mira que he visto La sección de escobas Y todo eso Estoy súper encantada Con la aspiradora nueva Me encanta Súper práctica Barra y friega Toda la vez Y sobre todo Me encanta Porque a los niños Con la novedad Les gusta Y tanto el día Limpiando el suelo No Bueno, gentecita He guardado la compra Me he comprado esto y resulta que pica mogollón Me han regalado esto para beber Que a mí estas bebidas no Es como agua Es de fresa y melón Watermelon, no en sandía Y Esto de las aguas saborizadas A mí estas no me da mucho, pero bueno Como eso pica tanto Para casa he comprado dos de Doritos Que les gustan más ¿Qué más? He comprado guacamole también Que había ahí para probar Ya os contaré Me he gastado 113 euros Pero bueno, he comprado bastante leche Dos de leche del bebé Los pañales O sea, había cosas de gasto grande Es que ya sabéis que aquí el ticket es como una especie de factura A ver, esto me lo he metido Aquí Esto Y bueno, había cosas con descuento Cortín extra 48 céntimos Creo que me han descontado Mira, el descuento están los Doritos Nacho Cheese Doritos 15% 48 céntimos Lo único que me han descontado Porque había otros que Porque este ponías y cogías dos unidades y tal Y no sabía si era con tarjeta o sin tarjeta Me toca hacer la tarjeta de aquí Lo sé, no me echéis la bronca Porque ya lo sé Estas cosas siempre se me olvidan Y he comprado unas pulseditas de citronela Para los mosquitos Que no se funcionarán Porque aquí los mosquitos Ya sabéis Que son a prueba de bombas Bueno, voy porque aquí tres productos De los que compré el otro día Quería probarlos Antes de deciros Esta es la crema Vaya, tenía que dejarlos abiertos Bueno, primero os enseño los pañales Compré los pañales de estos De la marca blanca Del Colrite Que son de la talla 3 De 4 a 9 kilos Porque el niño ya pesa sobre los 6 kilos Y la verdad estoy muy contenta De tamaño, de absorción y todo No tienen ningún escape Me han dicho que igual el color rosa era de niña Pero solo había este color De esta talla No sé si es que no tenía en ese momento O que yo creo que va por Los colores son para las tallas No sé, decidme las que sabéis Si es así o no Este es el de la talla 3 Y es rosa O rojito Pues eso Muy contenta con este producto Camole No nos ha gustado demasiado Sabe un poco más a pimiento que a aguacate Tiene poco aguacate Es que yo estaba acostumbrada Al guacamole que compraba en el Mercadona Que tenía mucho porcentaje de aguacate Y este solo tiene 14% Luego tiene cebolla, pimiento verde, tomate Y luego tiene leche, mascarpone Y otros productos que no entiendo Y luego tiene un poquito de picante No pica demasiado pero sí que pica Así que bueno, no soy muy fan Bueno, el último producto es la leche Hoy la leche La crema de leche Bueno, la traducción literal es crema de ubre Y bueno, es como crema de leche me imagino No me ha gustado demasiado No sé, la veo demasiado líquida Mirad O sea, es como muy aguosa ¿Veis? Se queda como muy aguosa Me gusta mucho el olor que tiene el perfume Pero es perfume Creo que he comprado la más barata Y tenía que haber comprado la buena Que aunque sea más cara Ponía que era con ingredientes naturales Esta tiene aloe vera Pero tiene perfume Y para fina líquida y tal Así que bueno, probaré la otra De momento estamos usando esta O sea, está muy bien para, yo que sé Echarte las piernas y tal Como es muy líquida Se absorbe rápido Es ligera Y huele muy bien, eso sí Así que nada gente Estos son los productos Así que he comprado nuevos Que quería probar Antes de hablaros de ellos Y nada Ya os enseñaré la próxima compra Si tenemos otras cositas Diferentes y nuevas Un besito Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!